Buenas tardes, buenas tardes amigos y amigas del Facebook, ¿verdad? Le damos la más cordial bienvenida de tanto, de tanto esperar, ya estamos acá listos, listos, ¿verdad? Estamos con los detallitos para llevarle lo mejor de la transmisión en vivo del grupo La Roca de Huilá, Oaxaca, en esta bonita tarde, hermosa tarde desde aquí de San Pablo, Huilá, bella población, ¿verdad? Así es que amigos y amigas que ya se encuentran, ¿verdad? A través allá del Facebook, suscríbanse, ¿verdad? Allá en La Voz de Huilá, busquen a través del Facebook, por allá rápidamente pueden visualizar la transmisión en vivo y a todo color. Ya estamos, grupo La Roca de Oaxaca, para ustedes en esta bonita tarde, vamos a llevarles lo mejor de la música para que usted la pase súper en esta tarde, dominguito, dominguito familiar, ¿verdad? Hermosa tarde, telo, allá, quédate en casa, ¿verdad? Ándale, grupo La Roca de Oaxaca, buenas tardes a todos, sean bienvenidos, iniciamos de esta manera. Me voy en ese tren que va todo el mundo al sur, y quiero que esta noche tú me des la despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, que sea de buena suerte, pedacito de mía. Llegando a la estación y el pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y la calle donde esté, y así nos escribimos, aunque sea cada dos de un hijo. Llegando a la estación y el pueblo a la estación y el pueblo a la estación. Si voy para otras tierras también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mí y mi adiós Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en por él El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también me empiegaré Y se llama mi ranchito Y es la roca A la luz de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada Y a mi amor Y a mi amor No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Y ahí le va para toda la gente del rancho Más allá los ojos negros Me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Ay que no se llamó mi ranchito Grupo La Roca De Oaxaca Transmitiendo totalmente en vivo Así es que le damos la más cordial bienvenida por allá A toda la gente maravillosa que ya nos está viendo Por allá nos dicen Hasta Nueva York en la Unión Americana Le enviamos los cordialísimos saludos Para todos ellos con muchísimo cariño ¿Para quién? Los Ángeles también por allá Paisanos radicados allá En Los Ángeles En la Unión Americana Mis amigos por allá Nos andan visualizando A través del Facebook ¿Verdad? La voz de Huila La voz de Huila Por allá A los grandes amigos Para que puedan visualizar la transmisión Totalmente en vivo Por allá también nos encuentra Acompañando el amigo Poyín ¿Verdad? Locutores de allá de la voz de Huila También Pedro el Coyote El de los chistes Nos dice ¿Verdad? Ándale También se encuentra con nosotros Más al ratito Vamos a tener también La intervención de ellos Para que se queden con nosotros En la transmisión Con más saludos Allá para la familia Vázquez Guijón Allá de Santa Catarina Roatina Allá por la Sierra Sur ¿Verdad? Ahí también para el amigo Carlos Muñoz De Asunción Ocotlán Ándale También para sus hijas Rosibel y Carly Y su esposa Rosalia Ándale Para todos ellos La gente maravillosa De Asunción Ocotlán Para Delfino Velasco También ¿Verdad? Muchísimos saludos Le enviamos cordiales Allá rápidamente Vamos a preparar El siguiente El siguiente bloque musical ¿Verdad? Sus amigos del grupo La Roca Contentísimos Felices A pesar A pesar De la pandemia Que no nos ha permitido Trabajar Normalmente Pero aquí estamos Amigos Y amigas Para que se queden Se queden En esta transmisión A la gente también Que nos anda Visualizando A través del Facebook Del Estado de México Para Mauro Cristal Ándale Vámonos Rápidamente Con algo que nos caracteriza Porrí de chilenas Vámonos A los que se encuentran Haciendo labores Aquí en la casa Con la familia Vamos a bailar Y es Las chilenas Báilale maestro Projeto Saluditos A la gente Que nos anda Visualizando Hasta Nueva York En Los Ángeles Y la roca En Los Ángeles Y otra Ahí le vamos a los amigos y amigas Otra vez está la voz de William Lapa Que es la del Facebook Báilale con la roca, maestro Projeto Ahí para el Coyote Y que suene parejito la roca Ahí para la gente Hasta el Estado de México De las chilenas, de las chilenas bonitas Popurrí Mar Azul Amigos del grupo La Roca, ¿verdad? Interpretados en esta bellísima tarde Para Adrián Mejía Ahí las dan los saluditos A la gente maravillosa que está Que está visualizando la transmisión en vivo ¿Verdad? Y a todo color En esta bellísima tarde aquí Desde San Pablo, Huilá Ándale más saluditos Ahí para Quique Vázquez Miguel Ángel Genaro y familia, ¿verdad? En Los Ángeles, California ¿Verdad? Que se encuentran en casita Con toda la familia Para Quique Morales también Melesio Mejía ¿Quién más? Carlos Mejía Benny Hernández Y a toda su familia Ándale Claro, para Efraín de la Villa Que ya nos estaba Nos estaba escribiendo hace unos instantes ¿Verdad? Que ahora empezaba la transmisión Pues ahí ya estamos Ya estamos totalmente en vivo Para que usted se quede Se quede con nosotros Porque tenemos Una variedad de música En esta tardecita Para que usted esté disfrutando Allí con la familia Acompañamos a ustedes En casita Unos minutitos ¿Verdad? A través del Facebook Así es que Amigos y amigas Por allá quédense Quédense Y si no por allá andan ¿Verdad? Recomiendan rápidamente Que la Roca La Roca de Oaxaca Se encuentra totalmente en vivo A través del Facebook A través de la voz de Huila Ándale Vamos a continuar rápidamente Por allá Otro bloque musical Mis amigos Por este lado tenemos Al amigo Lucas ¿Verdad? Que manda saludar A todos los grandes amigos Allá Que dejó en la Unión Americana Sale Ándale Con muchísimo Con muchísimo cariño Vamos a continuar rápidamente Siguiente bloque musical Para complacer A los grandes amigos Que se encuentran Allá Totalmente en vivo Ándale Quédense Quédense Porque más al ratito También viene la intervención De por allá Del amigo del Coyote De la voz de Huila ¿Verdad? De los chistes Nos dicen Para que nos cuente Unos chistes por allá Y usted Se Vaya riéndose un poquito Allá en casita ¿Verdad? Pase un rato agradable Con toda la familia Hoy es dominguito Vamos a disfrutar Enormemente Acompañamos a usted En casita Continuamos Unos chistes por allá Unos chistes por allá Unos chistes por allá Tú mi amor No comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Y pídele al cielo Que conceba tu anhelo Y que amé mi dolor Y que amé mi dolor Y que amé mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides No te olvides Te olvides Te olvides Y adoraré Este hueso Te entregué Mi pasión Me negaste tu amor Y pídele al cielo Que conceba tu anhelo Y que amé mi dolor 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 Nos vamos a cantar ¡Felicidades! Y si algún día se curan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre que adoraré después su anhelo Te entregué mis pasiones, me negaste tu amor Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor Y otra Una noche me embriagué con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un cruel dolor Por las noches de mi dolor se ha crecido nunca más y más Afligido le pido a la Virgen que me diga dónde estás Dónde estás, bella ilusión, dónde estás, dulce vera Yo por ti disfruté de la vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte juntito con mi querer Me entregaste dulce bien el perfume de una flor Hoy comprendo que faltan en mi vida las caricias de tu amor Dónde estás, bella ilusión, dónde estás, dulce vera Yo por ti disfruté de la vida y de la felicidad Ándale, ándale amigos y amigas allá del Facebook, ¿verdad? Ahí quedó Cruz de Dolor y una noche me embriagué con muchísimo cariño para ustedes Rápidamente por allá les informamos, ¿verdad? Que ya nos está aproximando la lluvia por este lado, ¿verdad? Aquí en San Pablo Huila ya está lloviendo, ya está lloviendo, ¿verdad? Pero aquí seguimos, aquí seguimos con la transmisión totalmente en vivo Señoras y señores amigos, ¿verdad? A través del Facebook Quédense, quédense, vamos a continuar rápidamente con más Con más de las bonitas melodías que usted seguramente ya conoce Del grupo La Roca, La Roca de Huila, Oaxaca, ¿verdad? A los amigos por allá de Santa Catarina, Roatina Por allá hace unos mesesitos por allá estuvimos, ¿verdad? Gente hermosa, bailadora que tenemos por allá por esos rumbos A la gente también que nos anda visualizando Ahí del Estado de México, ¿verdad? Paisanos radicados por allá del Estado de México Allá en la Unión Americana, Los Ángeles, Nueva York, ¿verdad? Enviamos cordialísimos saludos ahí también para el compa Millo, ¿verdad? Que seguramente anda viendo la transmisión totalmente en vivo Ahí para el compa Matías, ¿verdad? Con muchísimo cariño para ellos Ándale, nos andan solicitando Qué bonita es la vida del rancho, ¿verdad? Ándale, más al ratito vamos a enviar este bonito tema para ustedes Para que se queden totalmente Visualizando la transmisión en vivo y a todo color En esta maravillosa tarde Aquí en San Pablo Huila Estamos, sus amigos del grupo La Roca Ándale para la gente de San Juan Juquila Míjes ¿Para quién? Gallo de la Sierra Sale, con realísimos saludos para ellos ¿Verdad que andan Andan visualizando en estos precisos momentos Será la transmisión en vivo A través de la página de La Voz de Huila Los amigos de la hora ya se encuentra con nosotros El amigo Poguín y el Coyote, ¿verdad? De los chistes Pasa al ratito, más al ratito viene su intervención ¿Verdad? Unos chistes bien agradables que nos trae el amigo el Coyote En esta tardecita En la transmisión En la transmisión totalmente en vivo del grupo La Roca de Huila Oaxaca ¿Verdad? Ándale, qué bárbaro La madre naturaleza La madre naturaleza se encuentra sonriendo Sonriendo Eso es lo mejor para que usted vea Para que usted vea Que el grupo La Roca de Huila, ¿verdad? De Huila Oaxaca Está acompañado De una hermosa lluvia En esta bonita tarde Así es que amigos, amigos, amigos y amigas Quédense Quédense Vamos a seguir Allá rápidamente con más Con más de los saluditos, ¿verdad? Saluditos Para los compas radicados Allá en la Unión Americana Ahí para el amigo Matías Por elísimo Saludos Salen, amigos y amigas Le pedimos por allá disculpas Vamos a suspender la transmisión En vivo un poquito Unos minutitos Mientras, mientras Por allá se calma un poquito la lluvia ¿Verdad?